¿Qué es este pibe? Me encantaría contar con ustedes entre mis amigos de nivel A Casi lo logran, es verdad Pero el casi no vale de nada cuando se trata de ver como yo lo hago Yo lo hago, o pueden o no pueden Sí, güey, lo que digas A ver, ok, entonces vamos a regresarnos acá Porque creo que hay un run and gun también de este lado Ya nos chingamos al güey de... ¿Cómo se llama? Pluto, burdo, ese güey del de Popeye, pues Y aquí está Este también está medio complicadito, ¿eh? ¡Uh, parry! ¡Huevo! ¡Ah! No Chinga, tengo que agarrar esa moneda Ahí está ¡Uy, la madre! ¡Me precipité! ¡Pinches cangrejos! ¿Dónde están? Mira, viene don cangrejo En su época reintera Gracias Ahora viene el puto Larry Langosta El abuelo de Larry Langosta Y viene de regreso ¡Ah! ¡Me alcanzó! Joder Bueno, no importa Llegamos a la parte más difícil, ¿eh? Esta está brutal Ah, aquí sí necesito el divirgente, ¿eh? Se me olvidó ponerme el disparo divirgente ¡Uy! Cuidado Aquí a la verga los parrys, ¿eh? No me interesan tanto ¿Por qué está tan difícil? ¡Uy! Se me fue ese parry ¡Uy! Cuidado ¡Uy! ¡Uh! Ya casi, ya casi, ya casi ¡No! 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 ¡Saca un salto leador otra vez! ¡Saca un salto leador! ¡No! Vale, pinche don cangrejo, ¿dónde estás, güey? ¿Dónde está el otro, güey? Uh, casi toco ese cabrón, eh Sin querer queriendo Chilarri langosta No, me caí en esa madre Fallaste, ahora fallaste, wey Uh, lo destruí Quería hacerle parry pero no pude ¿Qué son más importantes las monedas? Oh, caí, bueno, tenía una vida, tenía una vida más Chis camarones Déjame tu hermana Uh, 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 uh Yo casi le andamos cometiendo el mismo error Bueno, ya lo logramos Buen tiempo Bueno, nos faltaron los parries Joder Pudo haber sido perfecto esto, eh El primer intento y no lo logramos Sí, lo han dicho F La tenía Era suya, y la dejó ir Pero bueno, así es esto Uh Ya tengo, creo que ya son todos los run and gone Si no, me equivoco Sí, creo que ya son todos Caramba, esta roca si no lo utilizo yo Ok Este está dificilísimo Desbloquear la tercera super El tercer super Que este es el más difícil Son un chingo de fantasmitas Hay que ser muy preciso Ven nomás, ven nomás Uy, este güey Estamos en problemas No, 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 no No, porque fallé Fallé en el Dos veces en salto No puede ser Joder Joder Definitivamente Esto se complicó A ver A ver Punto de la verde Que bárbaro Chirrachita de 4i No, me quede corto No Ven como está difícil No, bueno Así de rastas Son argentinos Estos Chinga bien Porque me metí Un jugadón De 4 parry seguidos Güey No Era el de abajo Primero Idiota No puede ser Esto se complica Vamos a sacar Esta pinche Super me caga Es la más difícil No mamen Denme más tiempo No me da Estos chiquitos Son los que más Pladilla dan Aquí le doy Güey A huevo Párale Párale Tantito Me quede corto A pinitas Uy, uy, uy Ay, cabrón A pinitas alcancé No puede ser Bueno, ya tenemos El tercer super Que no me gusta Tanto Pero bueno Yo me he quedado Con el primero Ahí está Perfecto Bueno Ahora Toca Imagino que Todos aquí Conocemos a Tom y Jerry ¿Verdad? Pues vamos a Contra Tom y Jerry Chinga su madre Eh, güey Me pegué demasiado Ah, se me olía Que esas madres Explotan los lados Empezamos mal, eh Empezamos mal Hay que decirlo Uy, no pude hacer parry Ah, no pude hacer parry Otra vez Toma, ya está atrás Como si nada El güey Uy, cuidado Ah, pendejo Salté de más Empezamos mal Pero bueno No pude hacer parry Ahora sí Estas bombitas Me caen mal Porque explotan Y tienen disparo A los dos lados Oye, güey Párale con tus bombitas Ah, no pude dar el parry Qué estúpido Ah, salte antes de tiempo Ahora, qué onda Pinchitón Qué de nuevo Ahora sí Te comiste a Jerry Ah, güey Qué bárbaro Reviéntame una bolita A ver Quiero hacer un parry Ah, bueno No contaba con la garra De este güey Nos faltaron parry Sí, hay que decirlo Buena esa rasta Cuántas copas tenés Récord, eh Un minuto 15 Este Tommy y Jerry Este es de los jefes Más fáciles Este sí es de los más fáciles Werner Wehrman El ratoncito De Tommy y Jerry El ratoncito El ratoncito El ratoncito El ratoncito